La construcción de la rampa que queremos hacer acá en casa, que tiene 38 metros de largo y bueno, esa es la finalidad para subirla a Ángela todos los días para ir a la escuela y para bajarla y para subirla. ¿Por qué? Porque ella tiene una discapacidad, tiene una microcefalia con una parálisis cerebral y la movilidad de ella, digamos, es poca la movilidad que ella tiene, entonces la tenemos que bajar sí o sí en brazo y bueno, tiene su silla pero no tenemos la rampa. Entonces sería lo mismo que nada porque no tenemos la rampa. La intención también es hacer su habitación. Sí, hacer su habitación con su baño para discapacitado, que bueno, el año pasado le salía mucha plata, le salía como algo de 160 mil pesos y bueno, en este momento estamos en esa trayectoria de juntar la plata para hacerle todo eso, esas tres cosas. Se ha trabajado para reunir este dinero pero no es suficiente. No, no es suficiente. Este viernes a la noche se va a hacer un bingo también acá en Costanera, solidario para Ángela. Para mayo se está programando también una apoyada y bueno, seguimos así juntando pesito por pesito y las personas que quieran colaborar también. Con respecto al sorteo, ¿qué se va a sortear? ¿Cómo obtener el número? El número solamente va a pasar por mis manos, solamente con mi teléfono 156-116-828 y vamos a sortear este Toyota Corolla que tenemos acá al lado, que es modelo 2008, no es nuevo pero está en buenas condiciones y bueno, eso es la finalidad de recaudar la plata para hacerle las tres cosas. ¿Y este vehículo cómo llegó a ustedes y cómo surgió esta necesidad de sortear el vehículo? Y bueno, yo empecé hace seis años más o menos porque no teníamos, cuando le agarraban convulsiones a Ángela, cómo trasladarla al Hospital San Roque y siempre teníamos que depender de un remis y era muy lenta, digamos, en llegar al hospital. Y bueno, empezamos con un Reno 12 y después saltamos una Reno Zeny, después tuvimos un FIA Siena, fuimos como haciendo medios cambalache, digamos. Y bueno, después hice un trabajo bastante importante, digamos, fui juntando plata durante dos años y bueno, llegué a este auto y a veces, bueno, la teníamos que trasladar a Buenos Aires para hacerle alguna pre-consulta allá en el Garrahan y dudas que teníamos nosotros. Y bueno, teníamos el auto, pero bueno, ahora la necesidad es Ángela, que es bajarla para ir a la escuela, su comodidad de la habitación y de su baño. Gracias. 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 Gracias.